A más de seis años de iniciada la reconstrucción por el Ministerio de Educación, a la fecha el panorama se torna preocupante en el Centro Educativo Eusebio Manzueta de la Comunidad del Cercado de este municipio de San Francisco de Macorís. Docentes y comunitarios denuncian la dejadez de las autoridades ante una obra de importancia en la zona. El dirigente de la ADP Vicente Almonte asegura todo se ha quedado en promesas incumplidas. La respuesta es la que conoce el pueblo. Promesas, medidas de terreno, visitas, incluyendo decir que de la mano nuestra vino el departamento de mantenimiento escolar y a raíz de ahí se ha estado por dinamizar algo. Pero el caso que nos ocupa en verdad pienso que tiene una importancia trascendental porque hemos dicho por medios locales y nacionales que los estudiantes de este centro debían pasar a esos espacios que son baldío, que son cacao, a hacer necesidades fisiológicas. De manera que vemos con buen ojo que se esté desarrollando el trabajo para el espacio de descarga de los baños. El incidente creo que menor en el que hay personas que no entienden bien que el problema hay que solucionarlo como tal y que ese espacio que se está construyendo ahí no es privado de nadie pero además se le garantizó que no va a afectar en nada el traspaso por ahí ni ninguna situación. Así que llamamos a la comunidad que sea sensata, las personas que no entendieron eso bien que se asesoren porque la escuela es de la comunidad, nosotros la demandamos y ellos la necesitan. Imaginen los docentes ya en este centro educativo han pasado de ser siempre docentes a ser magos. Magos, porque tienen que hacer trucos, peripezas y maravales para poder impartir la docencia a los estudiantes del centro por las condiciones del mismo, por la irresponsabilidad de las autoridades por la falta de cumplimiento con los acuerdos con ADP y la comunidad en la cual las autoridades han incurrido. Y, ¿qué te digo? Esta es la realidad que vivimos. Hoy es el uso de Biomanzueta, pero hay otros centros que están en las mismas condiciones donde los maestros tienen que hacer de tripas corazón, como decimos en el populacho para poder impartir la docencia a los estudiantes. Aseguran los docentes que la revolución educativa del 4% aún no llega a este centro educativo. Para NTN, Joan y Paulino.